¡Suscríbete! 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 ¡Se acelera al revés! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va! 4 secondes ¡Venga, portero! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡1-1! ¡What you want, guys! ¡Párala! ¡Párala! ¡Vengo a 2! ¡Back! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cambio! ¡Está alcanzado! ¡Cambio, chicos! ¡Venga, caminando! ¡Venga! ¡Venga, caminando! ¡Venga, caminando! ¡Venga! ¡Venga, caminando! ¡Venga! ¡Fuera, fuera! ¡Venga! ¡Cambio, guys! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!